¡Llegó la hora de corchar una guirrita! ¡Bailando! ¡Dame champé! Me peleaba con los franceses ¡Tiene una foto mía! ¡Dale, Juli! ¡Para de correr, guacho! ¡Ey, ey, ey! ¡YA! ¡MAMASA! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos nos podemos poder conmigo! ¡Feliz de toda esta balsa! ¡Ey, beeeey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vida del silencio Para café Loco que esta cansado guacho 1, 2, 3 1, 2, 3 Y todos los que dudaron Chupenme bien la pipa Dale boludo Dale guacho dale un beso Es canchero boludo Sos canchero guacho Refreshing La copa del mundo Mamá, escucho morroso Esta noche Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar así Jajaja 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 Jajaja